¿Qué se necesita para convertirse en un villano? Sufrir un accidente que desate la maldad que hay en tu corazón. Así que por eso en este video veremos todas las transformaciones de los villanos de Spider-Man. Hay veces que uno debe hacer las cosas por sí mismo, aunque si se trata de una riesgosa prueba de laboratorio, hay que pensarlo mejor, porque puede acabar muy mal. En la película Spider-Man del 2002, Oscorp, la compañía fundada por Norman Osborn, debía cumplir un contrato con el ejército, fabricar potenciadores de desarrollo humano para crear supersoldados. Solo que había un pequeño problema. Antes de hacer las pruebas en humanos, dichos potenciadores debían reformularse. Toda la línea tendría que reformularse. ¿Cómo que reformularse? Por estos contratiempos, Oscorp podría perder su millonario contrato, algo que Norman no permitiría. Así que decidió probar los potenciadores en sí mismo. No fue tan buena idea. Norman sí logró mejorar físicamente, obtuvo superfuerza. Sin embargo, también desarrolló una segunda personalidad, llena de ira, odio y locura. Así nació el Duende Verde. Un ser tan malvado que aniquilar a las personas que no le agradaban, era un placer. Así como causar terror en la ciudad. Un pequeño error en los cálculos de un gran proyecto de ciencia puede traer muchas consecuencias. Como ya no tener la posibilidad de ganar un premio Nobel y la creación de un villano. Con el objetivo de crear una fuente de energía renovable, el Dr. Otto Octavius diseñó una máquina para lograr una reacción de fusión. Y para ello necesitaría la ayuda de algunos asistentes. Cuatro brazos inteligentes unidos a su cuerpo. El Dr. Octavius controlaba estos brazos. Y gracias a un chip inhibidor, evitaba que los brazos lo controlaran a él. Todo estaba fríamente calculado para tener éxito en su proyecto. Sin embargo, no fue así. La reacción de fusión se salió de control. Dejando al Dr. Octavius sin esposa. Y vulnerable ante la inteligencia de esos brazos mecánicos. Que resultaron ser una muy mala influencia. Así es como se convirtió en el Dr. Octopus. Un científico con instintos criminales. Cuyo propósito era intentar una vez más su loco experimento. Mucha energía del sol en la palma de mi mano. Los villanos no solo nacen por un terrible accidente. La venganza también puede liberar el lado oscuro de una persona. Después de la muerte de su padre. Harry Osborn juró vengarse del responsable de esta tragedia. El hombre araña. Y tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero no lo hizo. Al descubrir la verdadera identidad del arácnido. Quiero ver tus ojos cuando mueras. Luego de esta tremenda sorpresa. Harry sintió que ya no podía vengar la muerte de su padre. Porque se trataba de Peter Parker. Su mejor amigo. Sin embargo. El espíritu maligno del duende verde. Motivó a Harry a continuar con ese deseo de matar a la araña. Eso lo llevó a convertirse en el duende verde junior. Exponiéndose a los potenciadores de desarrollo humano. Y utilizando la tecnología y las armas de su padre. ¿Sabías que esto pasaría? A veces uno es villano no porque quiera. Sino porque quizás no tiene más opciones. Debido a la grave enfermedad de su hija. Flint Marco empezó a robar para conseguir el dinero suficiente para el tratamiento médico de su pequeña. Así es como terminó involucrado en la trágica muerte del tío Ben. Por esto Flint fue enviado a prisión donde no se quedaría mucho tiempo. Ya que escaparía. Para tratar de conseguir el dinero para su hija. Flint se convirtió en un prófugo de la justicia. Y al ser perseguido por la policía. Ingresó a un campo de pruebas radioactivas. Donde fue expuesto a un acelerador de partículas. Que accidentalmente lo convirtió en el hombre de arena. Otorgándole extraordinarias habilidades. Con las que continuó su camino como criminal. ¿Qué pasaría si unes a un hombre humillado con un simbionte? Solo cosas malas. Eddie Brock era un fotógrafo con grandes aspiraciones en la vida. Una de ellas era trabajar en el Daily Bugle. Lo cual logró al conseguir imágenes exclusivas del hombre araña de negro. ¿Cómo me dijiste que nunca la conseguirían? Ahí está tu héroe. Sin embargo su momento de gloria se convertiría rápidamente en un momento de humillación. Cuando Peter reveló a todos que esas fotografías eran falsas. Triste y arruinado. Eddie llegó a la iglesia para pedirle a Dios que mate a Peter. Y como si fuera una señal del señor. En ese instante Brock recibió el poder para vengarse. Junto a la campana de la iglesia. Parker luchaba por quitarse el simbionte de encima. El cual escogería a Eddie como su nuevo anfitrión. Convirtiéndolo en Venom. Crear un mundo sin debilidades. Ese era el más grande deseo del Dr. Connors. Y él consiguió dejar de ser débil. Solo que su apariencia cambió un poco. En la película The Amazing Spider-Man. El Dr. Curtis Connors. Estaba estudiando la cruza genética de especies. Para poder transferir las habilidades de una especie a otra. Como la capacidad de regenerar partes del cuerpo de un lagarto. Tratamos de controlar esas habilidades y de transferirlas a un huésped. Con la ayuda de Peter Parker. Connors desarrolló un suero con ADN de lagarto. El cual probaría en sí mismo. En un acto de desesperación. Por evitar que su jefe utilice a veteranos como ratas de laboratorio. Con este suero Connors recuperó su brazo. Sin embargo momentos después. Surgirían los efectos secundarios. Este científico se transformó completamente. En un lagarto mutante gigante. Muy agresivo. ¿Qué onda chispitas? Parece que te mordió una anguila eléctrica. Sí, eso le pasó. Max Dillon era un ingeniero eléctrico que trabajaba en Oscorp. Y era muy brillante. Pero ante la mirada de sus compañeros de trabajo. Él era nada. Era casi un fantasma. Nadie lo quería. Por eso lo obligaban a trabajar horas extras. Pero es mi cumpleaños y todos se van. ¿Por qué yo no? Porque eres especial. Como nadie se preocupaba por él. Max reparó una falla eléctrica. Sin tomar las medidas de seguridad correspondientes. Lo cual provocó un terrible accidente. En el que un grupo de anguilas eléctricas genéticamente modificadas. Atacaron a Max. Convirtiéndolo en electro. Con esta nueva apariencia. Chispitas llamó la atención de muchísima gente. Y eso era lo que él siempre deseaba. Que las personas notaran su presencia. Sin embargo su alegría se convirtió en odio. Cuando el hombre araña. Le quitó la atención del público. Y de las cámaras. Encontrarse entre la vida y una dolorosa muerte. Puede llevarte a tomar malas decisiones. El mejor amigo de Peter Parker. Harry Osborn. Padecía de una extraña enfermedad. Heredada de su padre. Una posible cura. Sería el veneno de las arañas que Oscorp había creado. Pero como ya habían sido eliminadas. La única opción que quedaba. Era la sangre del hombre araña. Quien se negó a entregársela. Eres un fraude hombre araña. Harry no tenía muchas esperanzas de vivir sin esa terrible enfermedad. Hasta que se enteró. Que Oscorp antes de eliminar a las arañas. Había extraído su veneno. Con esta información. Y con una pistola en la mano. Harry ordenó que le inyectaran el veneno. Para poder curarse. Lo cual no fue así. Su enfermedad se aceleró. Deformando su cuerpo. Esto obligó a Harry a colocarse una armadura militar muy avanzada. Que restauró su salud. Aunque no su salud mental. Porque se volvió un demente. Así nació otra versión del duende verde. Entregarle un super traje a un criminal. Eso es algo que solo puede provocar caos. Al comienzo de The Amazing Spider-Man 2. Un grupo de criminales liderados por este calvo. Alexei Zitsevich. Secuestraron un camión de Oscorp. Para robar su cargamento de plutonio. Lamentablemente para estos delincuentes. El hombre araña. Apareció para atraparlos. Arraña. No ser de hospitalia. Alexei Zitsevich. Sería llevado a prisión. Y sería condenado a cadena perpetua. Sin embargo. Este criminal sería parte de los planes de Harry Osborn. De formar un grupo de villanos. Así que lo ayudaron a escapar de prisión. Para luego convertirlo en Rino. Entregándole una robusta armadura de rinoceronte. Equipada con artillería pesada. Yo soy Rino. Si el mundo cambia. Nosotros también debemos cambiar. Aunque ese cambio quizás no sea bueno. Después de la batalla contra los Chitori. La ciudad de Nueva York. Quedó inundada de basura alienígena. El encargado de limpiar todo este desastre. Sería Adrian Toomes y sus hombres. Pero de un momento a otro. Fueron reemplazados por otro personal. Muy enojado por perder su trabajo. El señor Toomes decidió crear un nuevo negocio. Adaptándose a la realidad que estaba viviendo. Con superhéroes y alienígenas. Así que con la ayuda de sus hombres. Empezó a utilizar material extraterrestre. Para fabricar armas y traficarlas. Y también construir un traje con alas y garras. Que convirtió a Adrian Toomes en el buitre. Quien era el encargado de robar más material alienígena. Para su sucio negocio. Para muchos. Trabajar con Tony Stark. Quizás es un sueño. Pero para otros. Fue el motivo para convertirse en un villano. Este hombre llamado Quentin Beck. Trabajó para el señor Stark. Desarrollando una increíble tecnología holográfica. Quita la imagen. Muestra los drones. Este maravilloso invento estaba destinado a tener múltiples usos. Pero Tony empezó a utilizarlo como una máquina de terapia. Al cual bautizó como Binario Retroenfoque Amplificado. O Brea. Quentin no estaba de acuerdo con esta decisión. Así que fue despedido. Esto provocó que en él naciera el deseo de vengarse de Stark. Por lo cual reunió a más ex empleados resentidos. Para apoderarse de los recursos tecnológicos de Tony. Y utilizarlos junto al sistema holográfico de Beck. Con el objetivo de darle al mundo. Un supuesto verdadero héroe. Misterio. ¿Y para ti cuál es la mejor transformación de los villanos de Spider-Man? Compártelo en los comentarios. Adiós.